No hay mal que dure 100 años, ni atlista que los aguante. Este año fue el momento en donde las sequías se fueron terminando. La vida se había encargado de probar con dureza a un equipo que no festejaba nada desde hace 70 años. Y cuando todo parece indicar que la espera sería eterna, es ahí en donde todo cambió. Más allá de las polémicas arbitrales, la historia hacia el segundo título de liga es digna de película. Aquí contaremos todo el proceso hacia la gloria. Comencemos. Amigos, ¿qué tal les va? Espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video. En la caja de comentarios me lo pidieron bastante, en la encuesta lo pidieron bastante también. Yo soy dispuesto a cumplir con este video. Para quienes no sean de México, esta historia vale mucho la pena que la conozcan. Porque tenemos miles y miles de historias por contar de nuestro fútbol. Y estoy totalmente seguro que a los amigos que no son de aquí les va a gustar. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde también estoy subiendo este tipo de contenido. Les dejo mi Facebook en pantalla, les dejo mi Twitter en pantalla. Una biblioteca completísima con estos videos aquí arriba. Y les dejo mi Instagram para que me sigan y me hagan todas las sugerencias que ustedes quieran. Sin más que decir, comencemos con esta historia. Antes de comenzar con la historia, les extiendo la invitación para que se unan a la casa de apuestas de OneForBet. Ya que es una de las más confiables y cuenta con los coeficientes más altos y pagos totalmente garantizados. Ofrece un bono de hasta 130 dólares para los jugadores nuevos con su primer depósito. Pueden utilizar mi código promocional al ingresar como Davingax. Pueden apostar por los partidos de su preferencia de la liga o torneo de su agrado. Registrarse está súper fácil y más aún con el código Davingax. ¿Qué esperan para ir por el gol? Ahora sí, vamos a darle. Aquí invita a toda la audiencia a subirse a la máquina del tiempo para conocer los inicios de nuestro fútbol. Hace 70 años las cosas eran muy diferentes a las de hoy. Y obviamente el fútbol estaba arraigándose a pasos agigantados en nuestra cultura. También los invito a ver este video sobre un equipo singular que se robó el cariño de toda la afición mexicana. No pueden perdérselo porque está buenísimo. Ahora sí, continuemos. En los 50s el fútbol mexicano solo contaba con dos equipos repartidos a lo largo y ancho de la república. No existía nada parecido a la liguilla o a los repechajes que hoy en día se juegan en la actual Liga MX. Quien fuera líder de la tabla general era el flamante campeón. La temporada de 1950-1951 fue bastante particular. Ya que algunos equipos como el Moctezuma, Asturias y el Club España abandonaron la competición. Y otros como el Necaxa se unieron al máximo circuito mexicano. También cabe destacar que aquí se implementó por primera vez el sistema de descenso a la segunda división. Y el equipo guanajuatense de San Sebastián fue el primero en vivir la amargura de quedarse fuera de la máxima competencia nacional. Atlas contaba con una verdadera constelación de cracks y desplegaba una calidad futbolística poca veces vista en el fútbol mexicano. Comandados por el tico Edwin Cubero, el cuadro rojinegro tuvo una de sus épocas más prolíficas del balompié nacional. A pesar de arrancar con un mal empate frente a Puebla, por un tanto, el equipo atlista arrasaba con todo lo que se le ponía enfrente. Y se dio el lujo de humillar a nivel nacional a las chivas con una senda goleada de 4 a 0. Atlas estaba imparable. Para esas alturas, todo Jalisco estaba a la expectativa de lo que sucedía con el cuadro rojinegro. Y muchos empezaban a simpatizar con el equipo. Las chivas querían vengarse de la tamaña humillación sufrida a manos de los zorros. Y deseaban con todas sus fuerzas arrebatarle la alegría de ser campeón nacional. El día 22 de abril de 1951, Atlas tenía enfrente de sí la oportunidad que todo equipo quiera alcanzar. Jugar una final de liga y ganarla. Dos enemigos curados se enfrentaron en el extinto Parque Oblatos, o también conocido como Parque Felipe Martínez Sandoval. Todo el estado de Jalisco acudió a la gran final del fútbol mexicano. Las chivas, sumidos en la desesperación, atacaron y atacaron con todo su arsenal a los atristas. Pero una mano maldita en el área para el rebaño, pero sagrada para la escuadra rojinegra, fue la que cambió totalmente el rumbo del partido. El tico cubero se llenó de gloria al mandarla a guardar al fondo de las redes, con un amague sacado de PlayStation al arquero chivista. Por otro lado, Vera Cruz como local ayudó a Atlas al derrotar categóricamente a la fiera. Por primera vez en la historia del fútbol mexicano, un equipo tapatío se coronaba campeón, y la locura total se desató en todo el estado. A partir de ese momento comenzó un largo calvario para los zorros, en sus intentos de volver a tocar las estrellas a nivel nacional. Sin embargo, los numerosos avances en materia de infraestructura, formación de nuevas generaciones y de modernidad, permitieron conformar la actualidad de Atlas. Ya habían pasado 40 años desde que Atlas se coronó monarca del fútbol mexicano, y es obvio que el sistema había cambiado con el correr de los años. En 1992 llegó al banquillo rojinegro el profesor Marcelo Bielsa. El loco tenía un objetivo claro, cambiar las cosas para siempre en la institución atlista. En una ocasión que se suspendió el torneo por algún partido de la selección mexicana, estaban aquí sus suegros, y le dije que si quería conocer Puerto Vallarta, nos fuimos a Puerto Vallarta. Al llegar al hotel a registrar, nos pidió dos videocaseteras en su cuarto, dos videocaseteras. Y traían una caja, me acuerdo que nuestro siguiente partido era contra Puebla, traía aproximadamente 20 partidos del Puebla, los últimos 20 partidos del Puebla, y no salió del cuarto, tenía al suegro apachurrando y apuntando lo que él le dictaba. Era un tipo que sabía muy bien hacer el trabajo con el negocio de comunicación en cuanto ubicaba hasta la estación de menor rating, hasta la estación de mayor rating. Tal y como había hecho en su andar por Newells, Bielsa dedicó sus esfuerzos en potenciar a las canteras juveniles para consolidar una nueva generación de éxito para Atlas. Jugadores que actualmente recordamos con gran orgullo, y que son parte de nuestra historia como Rafa Márquez, Pabel Pardo y Jared Borghetti, fueron parte del proyecto formativo de Bielsa. La verdad es que el trabajo que él desarrolló en el Atlas fue impresionantemente rápido y efectivo y eficiente. Organizó una red de captación de jugadores muy importante, todavía existe en 92 ciudades de México. Él puso gentes que visitaran cada localidad de la República Importante, en donde escogían exfutbolistas o gentes ligadas a algún equipo de fútbol, y los hacía representantes de la institución. A pesar de que todavía no lograba coronarse campeón por segunda vez, Bielsa dejó una gran huella, al intentar dar espacio y oportunidad a jóvenes talentos, que tenían ganas de dejar en lo alto al fútbol mexicano. En cierto modo, la estrategia bielicista funcionó, y en su momento más de la mitad de nuestra selección estuvo conformada por jugadores formados bajo el ideal del loco. Ricardo Lavolpe, un hombre que ya forma parte de la cultura futbolera de nuestro país, también quiso hacer historia en Atlas, que basaba su trabajo en fuerzas básicas, empezaba a brillar nuevamente en el fútbol mexicano. En los cuartos de final de aquella temporada, Atlas terminó cayendo en el encuentro de ida a manos de la máquina cementera por la mínima. Aún había esperanza de revivir y de romper con la historia en el Estallo Azul. No obstante, los esfuerzos de sobreponerse a la derrota parcial fueron en vano, ya que Cruz Azul terminó aplastando a los zorros por 4-1. De esta manera, el sueño se terminó para Atlas, y por ende, la tristeza invadió a sus hinchas. Al frente, el balón que le trae, que la Llega, ¡oh, gol! Le llegó a la pelota, Llega. No hay fuera de lugar, Hermosillo elevando por el portero. Gol de Carlos Hermosillo. Ahí está, va el cobrando. ¡Oh, qué bolazo hizo Pavel Fargo! Setiendo la pelota prácticamente con la pierna derecha en la horquilla. Sabiendo perfectamente que no se había logrado el objetivo, la directiva rojinegra mantuvo a la golpe en el cargo de entrenador. Es aquí donde inició una etapa esplendorosa y mágica para Atlas. En la temporada de verano 1998, Atlas nuevamente llegó a los cuartos de final. Para enfrentar a Tecos, la suerte parecía ser la misma sufrida hace un semestre atrás, ya que los zorros fueron derrotados por 2-1 como visitantes. Todo se iba a decidir en el Jalisco. 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 Tática, fija, balón parado. Que todo mundo sabe que va a realizar. Todo el Atlas a defender. El balón que se pasea. El balón que está dentro de la caballa del equipo de los rocinegros del Atlas. Al son del legendario órgano y con el grito de Atlas, los zorros se pusieron al frente con un 4-2 definitivo. Los rocinegros lograron el pase a las semifinales con un marcador global de 5-4. El estadio se caía a pedazos. Porque puede disparar. Lo hace. La defensa que les vía. Se atrasa el disparo. ¡Qué golazo de Cepeda! ¡Golazo de Miguel Cepeda que prende el rebote! Cruzó un infeliz. Todos los balones. Cuando aquí se puede producir la segunda notación que llega la pelota es Daniel Guitán. ¡Gol! ¡Pelota que le ganan a Carlos Briones! Ante el 2 por 0 en contra. ¡Viene el servicio! ¡Gol de Lacla! Mauricio Gallaga prepara el cañón. ¡Gol de Gallaga! ¡Gol de Gallaga! ¡Gol de Gallaga! ¡Gol de Gallagher! Hay un señalamiento de Arturo Vinicio cuando la pelota rebasa la línea y el árbitro lo está... Atlas enfrenta a Necaxa en la llave de semifinales de aquella temporada. Los zorros fueron electrocutados por los rayos tecaxistas gracias a una dolorosa derrota de 2 a 1 sufrida en casa. Era momento de reaccionar y debía matar o morir en el Azteca. Tal y como estaba previsto por muchos, Atlas terminó siendo eliminado por Necaxa con un resultado global de 3 a 2. El luto vuelve a embargar a toda la afición roquinegra. Pero podían decir con mucho orgullo que su equipo estaba jugando un fútbol interesante y que realmente imitaba a soñar con algo mucho más grande. Para el invierno 1998, Atlas supo mantener el nivel que había enamorado más a sus hinchas. En los cuartos de final, Atlas enfrentó a Toluca en una llave de ida y vuelta. En tierras zapatillas, Atlas cayó por un resultado muy apretado a manos de los Diablos Rojos por 2 a 1. Pero había chances de seguir soñando con hacer historia y para eso debía sacar la casta en territorio mexiquense. En el MCO 10, el Atlas, contra todo y contra todos, derrota a Toluca por 2 a 0. De esta forma se metía de nuevo a las semifinales para ajustar cuentas con Necaxa. En el encuentro jugado en casa, ambas escuadras no se hicieron daño. Era el momento de brillar para un equipo que estaba rompiendo con todos los pronósticos. El sueño se terminó nuevamente para los atlistas y un 3 a 2 doloroso le quitó la posibilidad de volver a una gran final. Ese es el preámbulo perfecto para una temporada fuera de serie que ha quedado inmortalizada en las páginas más prolíficas de esta institución. Vamos a ver buen servicio, posibilidad, el Atlas, el Danorio, la pelota está en el fútbol. Federico Lavario, el gol del Atlas. La media vuelta de Banque Centro, la pelota está en el fútbol. El Atlético, el Monquillo, el Monquillo. Y el Moreno, parece brasileño, el tiro ahí de Juan Pablo. ¡Gol! El verano 1999 fue un momento lleno de esplendor para Atlas. Terminar invicto en casa, jugando prácticamente con el mismo equipo y demostrando un fútbol de primer nivel, hizo posible que una gran generación terminara de consolidarse. En la ronda de cuartos de final, Atlas enfrentó a su similar de Monarcas. Los rojinegros empataron la primera llave por la cuenta parcial de 1-1. La responsabilidad de matar a Monarcas era inmensa y el Jalisco se prestaba como el escenario ideal para hacerlo. Al minuto 32, el incansable Darío Franco que comenzó jugando como defensa central. Empató con este golazo, tiro inalcanzable para Cabuto. Otro empate llama a la puerta, pero esta vez, quien salió airoso de aquella ronda fue precisamente el conjunto de Atlas. El momento de brillar y de brindarle a su gente, un momento de gloria, había llegado para el conjunto de la furia. Frente a un cruz azul que ya empezaba a experimentar, las primeras infames e irrisorias cruzazuleadas, Atlas no tuvo compasión alguna. Un equipo aguerrido y contemple aniquiló a la máquina con un 4-0 contundente. El encuentro de vuelta fue mero trámite puesto que Atlas le dio el tiro de gracia a Cruz Azul con un 2-0 final. Nadie lo podía creer, muchos estaban en estado de shock por lo que acababa de ocurrir. Los pocos que habían tenido la dicha de ver con sus propios ojos a Atlas campeón se emocionaron como la primera vez. Ya te decía que cómo me recordó ese partido esta actuación del Atlas y hay varios de esos muchachos que están con el equipo rojineiro. Este es un golazo impresionante. Por eso tengo que me recordar del juego de la selección contra Argentina. Ya vimos el mano a mano de Castillo con el Conejo cómo ganaron la espalda los atletas por la izquierda. Ahora por la derecha. Muy interesante. Y lo oculta bien ahí. Qué bien fiel a los penales. Con Pablo. No culpa ninguno. Ya habla también de una certeza del Atlas. Esto es un golazo. Mala suerte sí. Si no la toca va para adentro. Mira, la toma no se alcanza. El encuentro de ida entre zorros y diablos se jugó en el Jalisco. Más de 56 mil espectadores se dieron cita en el estadio. El órgano sonaba con todo su poder y el grito de Atlas casi cimbraba los cimientos del inmueble. El partido fue uno de los más frenéticos del año y un resultado parcial de 3 a 3 lo confirmó. Para donde está Cardoso movimiento de Morales va en centro la pelota. El primero es de Toluca. Carlos María Morales la cancha para atrás quien remata el tiro Cabuto Cardoso gol de Toluca el segundo la devolución del área la bandida al centro todavía Andrade gol 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 el área saca centro gol Carlos María Morales segundo gol segundo gol para el gol lo acabó de meter en el fondo el iniciarán Castillo 3 a 2 el partido vive el alta el alta todo el día el segundo partido al igual que en el Jalisco en el Nemesio 10 no cabía ningún alfiler el partido no fue apto para Cardiacos y las cosas nuevamente se emparejaron por un empate la vida o la muerte se jugaba desde los penales la marca de Caramona sigue el Atlas Osorno para Carioca Andrade la baja el blanco vacías tiro gol del Atlas misionero misionero y su misión del gol de toda la república de todo el país aquí Saturnino gol de Cardoso Saturnino un equipo para él viene Saturnino que buen cabezazo cabezazo gol vacía gol el remate el remate el Atlas se está empatando con Cepela en un remate de cabeza seco reacción acristante penal viene tabuada parece que finalmente se va a tirar el penal aquí viene tabuada el disparo gol con la selección también viene Chato tiro gol y viene Víctor Ruiz adentro gol que bárbaro perdón control y en su tierra están con él viene Cepela tiro gol estamos en un global tremendo atrás aguantando el disparo Cabuto Cabuto lo detiene Cabuto con la distancia el zurdo prepara punta fuego la falló la metió al travesario tranquilo y viene Vujic gol y con un patión detrás de la pelota viene Rafa el saborano tiro gol gol roguinegro la consternación y el dolor se apoderó de Atlas tras la tanda de penales estuvo tan cerca de la segunda estrella y tenía el equipo perfecto para ganar la de esa zona se podía notar a leguas de distancia y es aquí en donde comienza otro largo calvario que duró precisamente 22 años en esos 22 años Atlas pasó de todo e incluso tuvo serios problemas económicos y el descenso le respiraba constantemente en el cuello el grupo Salinas desde el año 2014 se hizo cargo del club en miras de devolverle su esencia sin embargo poco y nada se pudo hacer para sacar del hoyo al equipo y no hubo más remedio que vender el equipo al grupo Orlegui en el año 2019 Atlas para ese entonces era un equipo bastante normalito con tendencia a la baja no brillaba demasiado y muchas veces estuvo coqueteando con los últimos escalafones de la tabla general de posiciones hasta hace muy poco las cosas estaban igual o empeoraban Rafa Puente no pudo hacer nada para devolverle a Atlas un poco de su esencia futbolística ver un Atlas que sobrelleve el balón yo en lo personal no lo he visto sin embargo respeto todo punto de vista evidentemente nuestra intención es que la versión que podamos plasmar dentro de las distintas canchas de Atlas esté muy apegada a la del primer tiempo que sea un equipo que venga a cualquier cancha esta no es una cancha sencilla con un muy buen plantel a proponer tras la salida de Puente por su bajísimo rendimiento con los zorros Diego Coca fue quien lo reemplazó aunque las cosas no comenzaron bien para la administración Coca lo cierto es que Atlas con un universo de jugadores bastante limitado y modesto pudo avanzar hacia las semifinales con Puebla pero los camoteros le arrebataron el sueño por posición en la tabla en esta apertura 2021 el objetivo de Atlas fue claro y concreto salir campeón a como de lugar el arranque de Atlas en el campeonato fue bastante normalito tirando a flojito y sin demasiadas luces al empatar con los Pumas de la universidad por cero goles ahí está el almoso que levanta la cara mete servicio dinero en el juego aéreo el remate con la cabeza corporación de Barbosa sale Jero Rodríguez a la marca le rebota la pelota así como bien nos tiene Herrera cuidado Julio González este servicio filtrado dinero el recorte de zurda saca disparo uy le pegó vamos a ver al hueso reyes es Torres que mete tiro centro la pelota que alcanza a atajar Julio González de buena forma se tuvo que esperar hasta el final todo será todo en el partido en casa el conjunto de la perla se puso al frente en el marcador por 2 a 0 frente a los bravos de Ciudad Juárez el atlas empezaba a crecerse en el torneo y las expectativas de la afición rojinegra de a poco fueron creciendo Barbosa Fuch media vuelta el tiro sin hacer demasiado ruido ni con tantos reflectores atlas muy de a poco empezó a escalar y escalar en la tabla general a partir de la jornada 12 los rojinegros comenzaron a asegurar el segundo puesto al vencer al clásico rival hasta la fecha 17 los zorros lograron quedarse de forma definitiva con una gran victoria sobre los gallos blancos de Querétaro los viejos pero maravillosos recuerdos de los noventas comenzaron a ser evocados era la gran oportunidad para cambiar las cosas la ronda de cuartos de final arrancó al enfrentar a los rayados de Monterrey en la Sultana del Norte todo el mundo pensaba que el partido sería muy sencillo para rayados ya que atlas era la víctima segura aunque Monterrey fue claramente superior atlas pudo mantener cerrado el cerrojo y sacó un empate que supa victoria tiene que tocar al costado aquí viene el servicio atención 3 esperando el centro y viene acá Andrada y la baja correctamente en el encuentro de vuelta el arbitraje el arbitraje fue el infame protagonista a los 15 minutos de juego un penal cobrado de forma inverosímil y grosera fue lo que puso a Atlas al frente en el marcador parcial de todas maneras un árbitro de la calaña de César Arturo Ramos es lo peor que le puede pasar a un partido de fútbol lamentablemente por culpa del pseudo profesionalismo del arbitraje Atlas fue víctima del repudio de la afición en general los rojinegros clasificaron a las semifinales con un empate de 1-1 más allá de los errores arbitrales Atlas llegaba fortalecido para enfrentar a Pumas en Ciudad Universitaria tal y como había pasado en el encuentro de Lida frente a Rayados Pumas pensó que Atlas solo sería un trámite y que los árbitros no estarían ahí para ayudarles pero la realidad superó a la ficción un tiro mortífero se estrelló en la red Puma sentenciándose el partido pero bueno por lo pronto Atlas aquí la tiene la vuelta se jugó en el estadio Jalisco la guerra por llegar a la final de fútbol mexicano había comenzado y Atlas estaba solo unos pasos de concretar un regreso de antología Atlas atacaba por todos los medios posibles al igual que Pumas pero el cero seguía manteniéndose hasta que se rompió la igualdad las cosas se enturbiaron de sobremanera cuando Santa María comete sin querer una falta clara en el área a Dineno tanto el VAR como el propio árbitro tomaron la muy polémica y cuestionada decisión de desestimar el penal Atlas se salvó de ser eliminado y clasificó a la gran final por un lado muchos se rasgaban las vestiduras ante los robos arbitrales que favorecieron al cuadro rojinegro mientras que muchos otros esperaban ver a Atlas levantar la copa tras tantos años de espera la final frente al cuadro de la fiera causó mucha expectación en el encuentro de Idalos Esmeraldas sacaron un resultadazo de 3 a 2 frente a Atlas los atlistas a pesar de caer en el encuentro tan cerrado tenían la firme esperanza de que las cosas cambiarían en casa otro saque de manos largo buscando acá el rebate gol gol le ganas le cayó al hueso le cayó al hueso a la derecha y como viene la frente Gota no puede hacer nada y cuando estamos llegando el punto el mando allá para buscar a Dávila que le pega así gol gol de la fiera vamos a pelear con todo vamos a pelear con todo lo tiene Fútbol gol a ver de la atlán el disparo de Menezes le bota mal el disparo gol 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 desde hace años que el Jalisco no vibraba de esa manera y menos cuando se trata de un equipo como Atlas los zorros nos llegaban a la final desde 1999 y no ganaban nada desde 1951 El Jalisco cantó con emoción para rendir homenaje a su equipo y a nuestro artista nacional. Atlas intentó abrir el marcador, pero fallas tan infantiles, inverosímiles y vergonzosas por parte de Quiñones hicieron que el nerviosismo y la tensión aumentaran. Sin embargo, el gol cayó en el segundo tiempo y el estadio estalló de emoción. Se cuestionó el gol por un posible fuera de lugar, pero las acciones continuaron al igual que las fallas totalmente irrisorias por parte de los rojinegros. Todos estaban impactándose por la tensión del momento y los penales fueron la única alternativa para decidir el rumbo de las cosas. Blanca Mena le pegó, gol! Engaña a Cabido Vargas! Caballero! Arranca! Finta el tiro, gol! Ah bueno, ah bueno este... Viene la jirafa, bailotea Jota, prepara Buda! El Atlas, Atlas, Atlas! El campeonato! El campeonato! El campeonato! El campeonato! Tras tantos años de desilusiones sin amargura, pudo llorar de felicidad con un campeonato que había sido tan esquivo e inalcanzable. Las fotos de familiares que no tuvieron la dicha de ver a su equipo en lo más alto de nuestro fútbol, llenaron el estadio. Pasaron generaciones y generaciones que no pudieron ver a Atlas levantar la máxima gloria. Muchos jóvenes no tuvieron la suerte de ver a Atlas en una final, mientras que algunos aficionados de la edad de su servidor solo tenían recuerdos vagos de ese momento. Los que alguna vez vieron a Atlas vestirse de oro en los 50's, los que llegaron a ser parte de esa generación histórica, y los que ahora tienen el lujo de decir, yo los bicampeones, festejaron al unísono. ¡Campeón del fútbol mexicano! ¡Después de 70 años, el segundo, la furia! ¡Venga a todos, Atlas, campeón del fútbol mexicano! ¡Es el rojinegro que levanta la copa! ¡Es el deleite de toda la fiel! ¡El Jalisco se pone de fiesta! ¡El Atlas es campeón del fútbol mexicano! ¡Alibaranzas, cabrones! ¡Alibaranzas, cabrones! ¡Alibaranzas, cabrones! ¡Se vale llorar, campeón! ¡Después llevan tus años! ¡Desde el 51! ¡Ya no es su ato, chiquilín! ¡Ya no es su ato! En el fútbol hay una regla de oro, esto es de goles, no de merecimientos. Estoy completamente seguro de que muchos estarán cuestionando la legitimidad del título de Atlas, ya que en efecto, el nefasto y paupérrimo arbitraje jugó a favor del Atlas, pero no podemos negar de que esta historia es sacada de una película hollywoodesca. El fútbol tiene miles y miles de historias para ofrecer, y Atlas nos acaba de ofrecer una fuera de serie. Atlas se ganó tanto el odio como el cariño de la afición mexicana, y ahora solo nos quedará ver cuánto dura la alegría y el frenesí de la afición atlista. Esta fue la historia de Atlas rumbo a su segundo campeonato. Sin duda, una historia bastante interesante y fascinante, ¿no les parece? Si les ha gustado este video, por favor, compártanlo con sus amigos, hagámoslo viral, hagamos que más bandas se nos una, hagamos que el algoritmo de YouTube recomiende esta historia, para que más personas la conozcan. Y además les hago la invitación para que conozcan mucho más de nuestro fútbol, porque como les digo, hay historias bastante interesantes que merecen ser conocidas. No se olviden de suscribirse a este bonito canal si es que quieren ver más videos de este tipo. Nos vemos en la próxima, muchas gracias. ¡Cambio y fuera!